Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal de YouTube, OK Perú. Y hablando de Huánuco, hermano de congresista Carmen Omonte amenaza a policía. Pues efectivos de la Policía Nacional de Huánuco intervinieron al hermano de la congresista de la bancada Alianza para el Proceso, Carmen Omonte Durán, y Pedro Alfredo Omonte Durán, tras oponer resistencia a la autoridad. Y es que en Huánuco, el hermano de la congresista de Alianza para el Progreso por Lima, Carmen Omonte, amenazó al mayor PNP, Paolo Farías, porque el oficial lo intervino por estacionar mal su automóvil. La acción de Pablo Alfredo Omonte Durán se le escucha decir que se puede mover sus influencias para dar de baja al oficial PNP de la institución. Señor, el señor de la policía me conoce. Yo tengo un periodismo de 2017, en el cuadro de calle de 2017, señor, usted no me puede sacar. ¿Revisión? No, no, no. Yo no quiero sacarle a la policía. Pablo Omonte opuso resistencia a la autoridad al no querer retirar su vehículo de una zona rígida en la cuadra 8 del J-80. Le onció Prado tras la orden del jefe de la UC, el mayor Farías, quien en reiteradas oportunidades le pedía amablemente que retire su vehículo. El rango de este. El viernes me retiré por no pedirle ganas de usted. Con la rígida de su conducta, no existe el conducto vehículo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Suplo con el ciudad de usted. Yo conozco con el maje de Estados Unidos. Alfredo Omonte sostuvo que tienen un permiso exclusivo de parte del municipio provincial para estacionarse afuera de su casa. Debido a que su padre sufre de hipoglucemia, relato que sería utilizado como excusa para estacionarse en una vía que mayormente está congestionada. Al final, una grúa de municipalidad provincial de Huánuco se llevó el vehículo de color rojo marca Chevrolet con placa de rodaje ARD 284, que según la SUNARP, pertenece a Pablo Omonte, hermano de la congresista. El auto fue llevado al depósito municipal para su internamiento. Recuerda que tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjame saberla a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.